Un día más, hoy mi destino volverá a cambiar, es un galvario que no va a dar. Estar aquí un peligro, seguro vienen otra vez, un día más. Puedas comer su amor, cómo vivir si no es contigo, un día más. Mañana lejos estarás, no soporto del castigo. Otro día y su naestro, nos veremos otra vez, otro día y el menor. Ya he sido para ti, en su vida la fiesta, yo mi amor te prometí, es que nunca me miró. ¡No! 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 ¡No!